Hey, ¿qué tal? Yo soy Porto Feria, ¿entó con? Melani Baby Natalia de Cane y Víctor Sibria Víctor Sibria le mete durísimo Y que me importa lo que digan los demás de mí Si haciendo lo incorrecto fue como sobresalí Oye, ¿qué? Me quiero imaginar una canción en el que criminal se daría, ¿no? Sí, qué duro Haciendo las cosas solo se hace mejor Porque si pides paro te sale cada el favor Para serles sinceros sí le batallé Pero a la vida en ningún momento me le rajé Muchas veces me harté de oírlos murmurar Hoy dejé demostrado que no es bueno hablar de más Quema ando un montón, ando tranquilo Yo lo escuché a Víctor, es uno de los que más me gusta cómo canta Sí, muy particular, muy diferente Alucinante Bien, Natalia, Natalia, Natalia Bien, Natalia, Natalia, Natalia Muy bien, Víctor tiene una voz pero ha hecho la voz Ahora resulta que todos se preocupan por mí Cuando me miraron abajo ni un paro pedí Con mis propias doñas me tuve que rascar Y ahora todos se arriman en que les puedo ayudar Solo les cuento un poco de lo que pasé Aquel que fue mi amigo no me habló y no sé por qué No me importó lo que pensarán los demás No criticas comida en la mesa, no iba a llevar Mucho me costó cumplir con acción Lo que un día en mi boca con seguridad habló Me desearon más, poco me importó Lo que más quise en la vida Dios me lo entregó Hoy todo cambió, la vida giró El que persevera al cansarse lo sigo yo Y el que tanto habló Siento que lo van a meter en cabrón Pero siento que Víctor si hubieran su voz Para lo más nuevo que estamos escuchando Me gusta A mí también Qué cabrón Que la vida se encarga de comerse a los débiles Si no eres seguro de a dónde quieres llegar en la vida No esperes nada de ello Calla tus planes, calla tus metas No todos quieren ver teorías Solo venimos y amigos Aquí no hay más que pura Que ver en la vida Así mero rosa la cadena Esto sí me gustó este corrido mucho Creo que es uno de los buenos de hoy día Lo que vamos escuchando Es una de las canciones que más me gustó A mí también me gustó Bastante Demasiado buenas tú Dante Nelcano y Ciprian Víctor Qué duro Víctor Vamos a ver Vamos a ver